¿Sabes quién es Rubios? Rubios es la persona que está como delante de las cámaras, por así decirlo, y la que puede con todo. Y Rubén no, Rubén es... Rubén es el chico que estaba ahí en Noruega, encerrado, ¿sabes? Internela era una isla con muchas ramas y muchos arbustos, y llegamos tú y yo y empezamos a cortar así. Yo ni idea de cómo he llegado a este momento en mi vida, o sea, nada tiene sentido. Gracias por ver el video.